¿Alguna vez has practicado el deporte de tiro con arco? ¿Te gustaría conocer los tipos de arcos y los primeros pasos para practicarlo? Juan René Serrano, medallista centroamericano, panamericano e instructores de tiro con arco, compartieron sus conocimientos a los miembros de la prensa en una convivencia que el Instituto del Deporte de Tlaxcala organizó como parte de las actividades de la Copa Mundial de Tiro con Arco que se realiza en la entidad. Con mucha paciencia y buen humor, los especialistas nos instruyeron a quienes por primera ocasión tomamos un arco. Sin duda, una gran experiencia conocer los tipos de arcos, las flechas, cómo se sujeta el arco, la posición del cuerpo para disparar la flecha, la posición de las manos, hasta que la flecha se suelta, relajando los dedos de la mano de la cuerda. El tiro con arco es sobre todo un deporte de precisión, por lo que en un principio, su práctica requiere una gran capacidad de concentración, pero también una correcta preparación física. Al término de la práctica, Amadei Pérez Carrillo, directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala, y Juan René Serrano, ex arquero mexicano y competidor en diversos campeonatos nacionales e internacionales, agradecieron la difusión de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, Tlaxcala 2022, que han realizado los medios de comunicación. Quiero, antes que nada, agradecerles, agradecerles su trabajo. Porque gracias a ustedes, el mundo sabe lo que se está haciendo aquí en Tlaxcala hoy, una nueva historia, un nuevo deporte. Les vamos a dar la activación de lo que va a ser, a partir de este momento, la activación para todo público, aquí en Tlaxcala, totalmente gratis, para todos y todas las que quieran venir a practicar el tiro con arco. La invitación está abierta para todos los que deseen aprender este deporte, para que acudan a la Plaza Chicotenca, donde expertos les acompañarán en esta experiencia y así vivan esta fiesta, que se desarrollará en Tlaxcala hasta el próximo 16 de octubre. Con información de Edith López, Ahora Noticias.